Hola, qué bienvenidas, yo soy el nogal de la Sandra, ¡Suéltame a todos ustedes! Dos cerros y años, y me dijo padre, y me dijo padre, me oye que sí. Yo yo pago, yo no disto como yo, y no te anhelo hacer. Cierto de la Asensión, tu mirada me rígida, No mucho a fe de amor, yo Si tú te quieras Su beso no sea el cual Es tu bien, por mi Es tu amor, por mi Cero, mi perro de ti Mi abrazo, mi perro de ti Mi abrazo, mi perro de ti Hace la fecha de un corazón Y así se muestra Mi abrazo, mi perro de ti 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 Se rozan, eres pa' tu madrasa, la reina de ti Por eso eres hermosa, eres peculada, sin ganas de amar a mi Hacer a tu pecho, el león, el roso de mi asentio, así se me va a hacer Junto a los pies y loco, me acuerdo Y dónde está el pinche grito de los borrachos Cuando estuviste pormigo No 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 Lo que has tirado me acuerdo, me acuerdo que pormigo Diciendo que me querían y yo era tu delirio Tal vez estabas peleando por los pies y el sol ¿Por qué no te prometiste y no sigues perdiendo? Tal vez estabas peleando por los pies y el sol Si me hubieras aceptado, me hubieras miedo a nadie Cuando hubieras tropasado, me lastima a nadie ¿Por qué no te prometiste y no sigues perdiendo? ¿Por qué no te prometiste y no sigues perdiendo? No 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 Porque ahora estás deseando Duermes y estabas mirando Por lo que estás pensando Porque lo que me cometiste Y me sigues esperando Y échale compañero Y échale compañero Acábas desde abajo Porque lo rompa Al todo el menú Si me lo hubieras acercado Yo no me hubieras ir hasta ayer Cuando tú quieras todo el santo No le lastigarás ayer 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 authority No le lastigarás ayer Noguco unouce Paraskinte ¡Fuera! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos! En la vida nunca se volvió, yo soy mi vecino En la infancia muriadas en casa, a los ojos no se haces confiar De baranches y ropa de herida, de los tiempos de mirada me vas a rimar Fue mi amor y mi pobre casita, pero nunca faltó la comida Fue mi amor y mi pobre casita, pero nunca faltó la comida Yo te sigo a aquellos bateros con orgullo vivo de frente Yo te sigo también y me agradezco cien por ciento de ver a la mente Y que me rindan gracias a mi cariño que adoran Mis queridos amigos señaron, ser un niño y también un beso Y por eso por mí me paro, un traje de mi vida respeto No me apega a decir mi pasado, al contrario orgullo siempre siento No distinto de las sesiones, solo un rejo común y con gente Amigos somos iguales, no creemos que ser diferentes Yo tengo dinero en costades, no tengo el amor en el que te va No me apego a decir un ranchero, no te veo sentarte Yo te sigo a aquellos a los primeros con orgullo vivo de frente Yo te sigo también y me alegro cien por ciento de Tierra Caliente Yo te sigo a los primeros con orgullo vivo de frente Otras grandes producciones por ahí Claro que sí, compadre, queremos saludar a toda la gente De todas las partes de nuestro lindo México La gente que nos acompaña esta noche, muchas gracias Por comprar un boleto y venir a ver A todo este elenco de la Tierra Caliente, por supuesto Playa de Tuzantla, quiero mandar un saludazo Para la familia Pelayo, Aguirre y Pelayo Que son presentes, para todos mis amistades Para la gente que viene de McGregor Familia Viles, para Josías Para la Copa Gama, saludosos Vámonos con este tema de la mano, besito, se llama Coño de Tierra, ¡sálame! Queremos que los señores cantar los paisanos ¡Vacando hoy por la vida Vamos recorriendo el mundo Sin ti, que es el día Yo soy un alma sin duelo A mí no me importa nada A mi amiga es consellero Yo no, cuando lo quiero No miento, soy muy sencillo Yo soy como un noz toe a tembosa Que vuelan, que vuelan Yo sé que la vida es sola Y que la vida también me vuelve Y el día que yo no era Que no voy a llegar a terminar Hay que darle justo a luz Que la vida promovida ya Lo que pasó en el suco No me hace recuerdo que Ya ven en la sala del cowboy me llevaba ¿Qué pareces? ¿Cómo dicen? Mamá Que se escuche con huevo, maizano Y que viva la tierra de Ken Goran Y desde el santo de mi choc Y el día que yo no era No voy a llegar a terminar Hay que darle justo a luz A vivir en tu rodilla ¿Qué me pasó en el suco? No me hace recuerdo que también Ya no era el cowboy me llevaba No me hace recuerdo que no me he encontrado Lo hice No más Gracias Ahí se tenemos Se llama Kaynón Del siguiente tema Mirá la producción de Coralda Con fuerte y tercía ¡Gracias! 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 Y cuando estoy en tu bancho mediante la nostalgia para descargar Y cuando estoy en tu bancho mediante la nostalgia para descargar Cada una de las que yo me barancho que yo quiero hacer Es el bancho de tu salida de la nostalgia para descargar Y cuando estoy en tu bancho me voy a perder Gracias, gracias Ahí están los temas Se viene la colección de Parada con Jorge García Vamos a empezar